Inventario 16BE81631 corresponde a una camioneta Ford Edge modelo 2012 color gris o plata Presenta daños por inundación Pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver su fase delantera Se encuentra en buenas condiciones, su parrilla y su emblema en buenas condiciones Cuenta con sus farros delanteros, aparentemente en buenas condiciones Su cofre se encuentra ligeramente rayado Pasamos a la parte del motor El motor aparentemente completo, alcanzamos a ver su portafiltro de aire, se encuentra desarmado El filtro se encuentra mojado de agua, alcanzamos a ver su batería, su caja de fusibles Su tapa embellecedora, se encuentra suelta, alcanzamos a ver también rota Alcanzamos a ver sus bobinas de encendido, se encuentran sueltas Alcanzamos a ver que tampoco cuenta con sus bujías, se encuentran desarmadas Alcanzamos a ver su computadora de motor en buenas condiciones Cuenta con sus depósitos del lado derecho No cuenta con su tapón de la tapa de punterías Tampoco cuenta con aceite de motor Su cárter de motor se encuentra desarmado Pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio Su rim delantero izquierdo se encuentra en buenas condiciones La llanta un 60% de vida La salpicadera izquierda, ligeramente rayada No cuenta con su espejo lateral izquierdo Alcanzamos a ver el parabrisas en buenas condiciones No se alcanza a ver estrellado Su toldo no se alcanza a ver abollado Cuenta con su antena, se encuentra completa Las dos puertas del lado izquierdo presentan ligeros rayones Su faldón izquierdo, ligeramente rayado Su rim trasero izquierdo en buenas condiciones Su llanta un 80% de vida Pasamos al interior trasero Las vestiduras de tela, color negro Se encuentran sucias y desgastadas Alcanzamos a ver su gato mecánico Su llave de ruedas, la alfombra y sus tapetes Se encuentran mojados Los alcanzamos a ver llenos de lodo Las molduras se encuentran llenas de lodo Los cartones de las puertas se encuentran mojados Con lodo Calavera izquierda en buenas condiciones Tapa cajuela, presenta ligeros rayones Cuenta con sus emblemas La fase trasera, presenta ligeros rayones Su faldón derecho, ligeramente rayado Su calavera derecha en buenas condiciones Su rim trasero derecho tallado La llanta un 50% de vida Las dos puertas del lado derecho ligeramente rayadas El interior trasero Alcanzamos a ver El interior de la cajuela Cuenta con su llanta de refacción Se alcanza a ver un 70% de vida Su rim placasero Como se mencionaba su gato Y su llave de ruedas Alcanzamos a ver también un extinguidor La alfombra, los tapetes Demasiado sucios Se encuentran llenos de lodo Alcanzamos a ver tañados Los cartones de las puertas También llenos de lodo Pasamos a la parte interior delantera Las vestidoras se encuentran sucias Desgastadas La alfombra también se encuentra mojada Los tapetes llenos de lodo Las molduras también se encuentran sucias La camioneta es automática Cuenta con un módulo de estéreo original Su volante original desgastado Alcanzamos a ver las bujías Se encuentran sueltas Cuenta con sus viseras Su todo interior Se encuentra ligeramente sucio Espejo lateral derecho completo La carcasa tallada Salpicadera derecha ligeramente rayada Su llente delantera derecha Un 80% de vida Alcanzamos a ver su cárcel de motor Se encuentra desarmado Alcanzamos a ver una cubierta Se encuentra rota Alcanzamos a ver dañada La tornillería de su cárcel Aparentemente en buenas condiciones Pasamos a la parte baja Alcanzamos a ver Cómo se encuentra desarmado el cárcel Posible daño En los componentes internos del motor Alcanzamos a ver Gracias.